El Estado tiene una cantidad importante de instituciones que no siempre conocemos o sabemos cuál es su función. En esta oportunidad nos acercamos al Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAID y conversamos con Mayra Ramos, Supervisora de Servicios de Salud, quien nos explica. El CAID es un proyecto de país y para el país. Es una iniciativa y un legado de nuestra primera dama, la licenciada Cándida Montilla de Medina, con el apoyo y la colaboración de la República China de Taiwán. Nos comenta sobre la dimensión del proyecto. Nosotros estamos conformados por cinco centros, ya tres han sido inaugurados de estos cinco. Por lo tanto, el primero en funcionar es de CAI Luperón. Se inauguró el CAI Santiago en noviembre del 2015 y ahora en febrero de este año se inauguró CAI San Juan. Está pendiente comenzar en Santo Domingo Este y en San Pedro de Macorís. Los niños y niñas con discapacidad son considerados una población vulnerable que necesita atención. El CAI se dirige específicamente a tres condiciones, que son síndrome de Down, parálisis cerebral infantil y los trastornos del espectro autista en edades comprendidas desde cero a diez años. La licenciada Ramos reconoce que antes del CAI no había una respuesta unificada del Estado para tratar estas condiciones especiales en los niños y niñas. Estos servicios son gratuitos para quienes no pueden pagarlos y para quienes poseen una aseguradora de salud se cobra una diferencia mínima. En la práctica privada el costo es altísimo porque la situación se da de que un niño no necesita una sola terapia sino que cada uno de estos niños con estas condiciones necesitan múltiples terapias que es parte de lo que nosotros tenemos aquí. Dentro del CAI logramos aglutinar 18 servicios en un solo centro. A nivel privado tiene un costo importante y en organizaciones que tienen estas posibilidades pues también la demanda es tan alta que no dan abasto para dar respuesta. Iniciaron en enero del 2014 y han impactado más de 1.450 familias. Nosotros tenemos servicios terapéuticos que consta de varias áreas. Está el servicio de terapia del habla y del lenguaje, está apoyo psicopedagógico que trabaja con niños básicamente entre los seis y diez años, está el servicio de intervención temprana entre cero y seis años, cero y cinco años, once meses, está el servicio de intervención conductual donde se maneja mucho el tema de los comportamientos y las habilidades básicas que requieren estos niños para poder recibir otro tipo de atención. También tenemos la parte de lo que es el servicio de terapia ocupacional, terapia física, tenemos terapias complementarias. La parte de terapias complementarias nosotros la subdividimos en cuatro aspectos importantes que se trabaja en este servicio que son la pintura arteterapia, que es musicoterapia, la parte de danza movimiento terapia y musicoterapia. La familia es un soporte importante en estos procesos. El servicio de intervención grupal es uno de los maravillosos servicios que tenemos aquí, donde se da la parte del apoyo mutuo, de lo que es el acompañamiento, pero también se le brinda la psicoeducación, se le brinda las herramientas básicas para que ellos puedan manejarse dentro de casa. La familia aporta el 70% del proceso terapéutico de sus hijos. Para Mayra Ramos la satisfacción mayor es ver los rostros felices de las familias. Yo pienso que lo más impresionante y quizás lo más satisfactorio al final es ver la felicidad de esas familias, porque estamos contribuyendo poco a poco a darle lo que ellos se merecen, son sujetos de derechos, o sea, no le estamos haciendo un favor, tienen el derecho a ser felices, tienen el derecho a tener calidad de vida. Para el Tribunal de la Tarde, Susi, aquí no votró.